En esta sección visiones desde el mundo te presentamos al estudio de la fantástica arquitecta Zaha Hadid que nos presenta una obra de monumental arquitectura. Esfera City Center es el primer proyecto desarrollado en la Ciudad de México diseñando diferentes tipologías y por supuesto desatendiendo a los pedidos del comitente. Zaha Hadid como siempre nos sorprende con su monumental arquitectura. Un informe imperdible en uno en cien para todos ustedes. Esfera City Center, la primera obra residencial de Zaha Hadid en México. Zaha Hadid Architect dio a conocer su primer proyecto en México, un desarrollo residencial de alta densidad en la Ciudad de Monterrey. A su término, el proyecto contará con 981 departamentos de distintas tipologías, desde el loft para una persona hasta la opción de 4 dormitorios, dando un total de 137.000 metros cuadrados. Cada lado del edificio ha sido diseñado para aprovechar la orientación ambiental, creando una secuencia de patios internos y externos interconectados, jardines y espacios públicos para los residentes y vecinos. Al fragmentar gradualmente el volumen general, su relación con el texto se personaliza para modificarse en sólido en algunas áreas y permeable en otras. Esta transición, de sólido a permeable, refleja los contrastes que caracterizan el tejido urbano cercano, de la zona comercial ruidosa al lado de la autopista, a las tranquilas urbanizaciones suburbanas, de baja densidad, que se extienden hasta la base de las montañas. El diseño también incorpora principios de prevención del delito mediante el diseño ambiental, el uso de espacios públicos interconectados y vigilancia natural para crear un desarrollo orientado a la comunidad. Adicionalmente, las fachadas de los edificios manejan una configuración de matriz para los balcones que hace referencia al lenguaje arquitectónico local y a la tradicional celosía mexicana para proporcionar sombra y definir el espacio exterior de cada residencia. La disposición de los volúmenes responde a su ubicación dentro del calión Oaxuco, disponiendo los departamentos para reducir la incidencia solar y capturar los vientos dominantes y de esta manera enfriar el interior de los edificios. En el centro del desarrollo se encontrará un parque público que incluye una casa club, una capilla, zonas de juegos para niños, una pista de patinaje y áreas deportivas, zonas de relajación, área de picnic y un anfiteatro. El diseño rehusó seguir el encargo original del cliente, quien pedía 12 torres residenciales y que en su lugar planteó una serie de bloques largos de baja altura que rodearían un parque público brindando un enfoque comunitario al proyecto residencial. La tarea del arquitecto es proporcionarle a la vida una estructura más sensible. Con esta frase de Álvaro Alto me despido de este bloque y vamos a unos cortes comerciales que después de estos cortes hay mucho más en uno en cien seguramente. Los espacios públicos son los espacios de encuentro, de encuentro de la familia, de los amigos, de los niños que vienen a jugar, a divertirse, de los adultos que vienen a entrenar para mejorar su salud. Por eso estamos invirtiendo en nuestros parques, en nuestras plazas, para que todos los tucumanos puedan disfrutarlo. Por eso los invito a todos, de cada rincón de nuestra provincia, para que vengan, para que vengan y entre todos los tucumanos nos encontremos. Con el más variado surtido de géneros en Tucumán y nuestra habitual atención, incorporó el mayor surtido de tapicería y muebles directos de fábrica. Vení a conocer nuestra nueva sección de ECO. Encontranos en Maipú 161.